¿Qué pasa con el Partido Comunista? Pues desde antes ya de salir, ya era un libro demandado. Tiene que ver con el hecho de que cuando se cumplía 25 años de la caída del mundo, de pronto un partido comunista que se llamaba a sí mismo Leninista, tiene 5 millones de votos. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Mató tanto el comunismo que solo la demografía nos permite acercarnos a los que tenían que estar vivos y además a los que tenían que haber nacido y no nacieron. Porque hay una parte diabólica del comunismo y es que para hacer el bien te permite hacer todo el mal. Este poder del comunismo de venderte el mal haciendo el bien, claro, esto es irresistible. Los comunistas franceses, para todos, no eran comunistas a pesar de los crímenes del comunismo, lo eran por los crímenes del comunismo. Lenin es el big bang del terror. En unos meses le roba todo a todos los rusos y si se quejan los mata. Y por si se quejan los mata también. Lo que decía Bakunin, lo que decía Marx, hay que provocar la banca rota y hay que acabar con esto, porque los obreros en cuanto les dejan lo que quieren es vivir mejor, vivir como burgueses, lo que hacen es una revolución. Y acabar con todo esto, ¿dónde vamos a parar? O sea, que lo primero que tiene que hacer el comunismo es acabar con el socialismo. Esto es algo que los socialistas siguen sin entender. Mira que ha pasado a veces, mira que les pasa siempre. El comunismo es una ideología contra la propiedad. Si se ataca la propiedad al destruido, no la libertad al individuo. No se puede diferenciar ser y tener. El que es, tiene. Y el que tiene, es. La tragedia del liberalismo en el siglo XX y en el XXI es que nos siguen vendiendo el liberalismo como una ideología económica. La propiedad es un hecho moral, pertenece a la integridad del individuo. Y eso es lo que los maestros de la Escuela de Salamanca, españoles geniales, que hemos olvidado por completo, esa es, digamos, la esperanza. Es que está en nuestra historia. Eso que llaman en Cuba ser vertical, plantal. Eso de que frente a la tiranía siempre hay una persona, una persona desnuda, en una celda, en una cárcel de los Castro, que dice no. Y no se viste. Se queda desnudo. Esa es, esa es la libertad. Esa es la dignidad. Esas son las víctimas del comunismo. Lo abro y me quedo prenda. Y a las nueve de la mañana, así, el día siguiente, lo pude soltar. Lo que dice Federico es que el comunismo es la mayor tragedia del siglo XX. Pero que esto llega hasta ahora mismo. Hay muchísimos datos que yo no tenía. Me has enseñado las cuantas cosas que me vienen muy bien, sobre la propia historia que yo llevo 20 años trabajando. Bibliografía internacional de primera mano. Si Federico se hubiese limitado a hacer eso, una historia del comunismo, pues hubiera sido una historia más bien hecha, pero una historia más. No es eso. Ni Pipes, ni Folkogonov han ido tan a fondo como Federico. Lo que Federico hace es reconstruir el sistema de fantasmas que nos construyen a nosotros en torno a ese significante comunismo. Pues Federico, ¿tú consideras que este es el libro de tu vida? Bueno, es el de una parte importante de mi vida, desde luego. Y tú te haces muchas preguntas. Bueno, porque lo enigmático es por qué sobrevive el comunismo. Ha fracasado en todas partes, ha matado, ha empobrecido, ha triturado las sociedades. ¿Por qué sigue funcionando? ¿Por qué 100 años después y 100 millones más de 100 millones de muertos después el comunismo todavía es una cosa respetable? Pues porque no lo estudiamos. El libro es como si fueras contigo de la mano, como si el lector fuera contigo de la mano en un viaje en el que vas enseñando no solo la memoria del comunismo, sino a los comunistas, a los personajes. Por eso es verdad que parece una novela. Trato de narrar cómo se ha construido el comunismo, que básicamente son, y creo que es la parte mejor, la que más trabajo me ha costado. ¿Cómo a la vez surge con Lenin el terror y al mismo tiempo la mentira en Francia? ¿Cómo es su historia? Pues es la historia de Yellen, que además que encontraron las actas, porque los socialistas rusos piden ayuda a los socialistas franceses, donde habían estado en el exilio. Y cuando van, dicen, bueno, pues vamos a hacer una comisión. Llegan la flor y nata de los rusos y los franceses. Y ahí Lenin tiene ya un tipo que es fundamental en la historia del comunismo. Hay dos tíos base en la expansión del comunismo, que son Munchenberg en la propaganda y Subarín en la organización. Y entonces Subarín consigue que en esa liga, el informe, se llega a decir que lo de los bolcheviques está muy mal, pero cuentan con pelos y señales lo que están haciendo, cómo van matando a todos los partidos, la asamblea constituyente, cómo matan a la gente de hambre, les quitan las tarjetas, lo cuentan con absoluto detalle. Y hay una cosa que Stalin ve muy bien cuando la noche de los cuchillos largos, cuando Hitler se carga a la CSA, que hace un informe diciendo, ahora es cuando Hitler está fuerte, porque ha depurado la parte revolucionaria, la falange auténtica, podemos decir, de su partido. Y entonces él se pone a hacer lo mismo en el 37. Entonces, mientras están aquí en la guerra civil, en la falla de Valencia, loando a Stalin, Alberti, bueno, la florinata de los intelectuales, se carga solo ese año a 750.000 tíos y otro millón que manda el gula. La experiencia de todos los disidentes del Partido Comunista, que son prácticamente todos los importantes, los que han tenido cabeza, se ha perdido también. Y son los que saben de verdad cómo era el partido por dentro, en qué mató, en qué mintió. Todo eso se ha ocultado. ¿Cómo tratan a Solzhenitsyn? Bueno, has visto. ¿Qué titular es? Bueno, era verdad, que es justo cuando yo estoy yendo a Pekín, en el avión, es al día siguiente que Solzhenitsyn sale en la tele y la prensa lo pone verde. Pero es curioso porque a Solzhenitsyn y a todo lo que es el gula en España se le ha... Los comunistas han tenido la suerte de tener el complejo de los que habían sido franquistas y ahora quieren ser pobres y, como siempre, de los socialistas. Los que protegen a la Unión Soviética son los socialistas, no los comunistas. Si casi todos los dirigentes comunistas luego se hacen anticomunistas, cuando conocen aquello de verdad. ¿Son los personajes al que le dedicas Pekínas a Compáins? Bueno, es una basura de personaje que, claro, solamente una sociedad enferma como Cataluña podió convertir en un ídolo. ¿Y sus decretos? Todos. Él, así como en Madrid nadie quiso poner su firma en ningún decreto de muerte, él disfrutaba. Y cuento la historia de Sara Jordá, que es una mujer que pasaba a católicos que los querían matar por los Pirineos, la pillan en el 38, la guerra estaba absolutamente perdida. Y el tío se empeñó en fusilarla. Y va el cónsul británico en Barcelona a pedirle que no firme la sentencia de muerte, si la guerra está perdida. A los traidores hay que fusilarlos, no hay perdón. Todavía fusiló a 60 y tantas más entradas embarazadas. Este es el héroe de Compáins. Y luego la persecución de los católicos, como grupo, sistemática, ¿no? Yo creo que eso también me parece que ha quedado bien en el libro, que ha quedado claro. O sea, el socialismo estaba, digamos, tan impregnándolo todo, que enfrente solo tenía el catolicismo popular español, que es igualitario, pero defiende la propiedad y la libertad de la persona. Entonces, esas son, en el fondo, las dos ideologías. Pobre gente, los rusos, lo que han tenido que sufrir. Y el poco caso que se les ha hecho, que es lo fundamental de este libro, recuperarlos. Hombre, y recuperar sobre todo, pues como hemos vivido en España con el terrorismo, la legitimidad de un régimen se basa en el respeto a sus víctimas. Los rusos que murieron, a manos de los comunistas, lo hacían por defender la libertad. Y además lo hacían conscientemente. Y lo hicieron un poco a la desesperada. Pero igual que en España. O sea, la gente que ha dado su vida luchando contra el comunismo, merece, por lo menos, el reconocimiento. Qué poco se habló de paracuellos, ¿no te parece? Bueno, y todavía paracuellos, pero ¿y de Barcelona? Bueno, Barcelona, eso ya. Es que no existe. Y en Barcelona se ha matado más que en Madrid. Es peor que paracuellos. Y se ríen de los cadáveres. Se ríen, se burlan siempre, sacan a las monjas. Y luego, son satánicos. O sea, es una cosa que tenían la idea. Los rusos no entienden qué ha pasado con los bolcheviques y piensan que es el diablo. Porque no imaginan a alguien tan malo que le roba todo, hasta las semillas. La hambruna que provoca Lenin con cinco millones de muertos, deliberadamente, que provoca canibalismo. No entendían cómo. Nadie puede ser tan malo. Tiene que ser el diablo. Claro. Y lo era. ¿El diablo? ¿Cuál es el truco del diablo? Hacer creer que no existe. El comunismo, el éxito del comunismo es hacer creer que no mata. Es decir, que no existe el comunismo. Claro que existe. Gracias, Federico. Gracias a ti. Gracias, Federico. Gracias. Gracias. Gracias, Federico.